Bienvenidos a este video en donde vamos a hablar de 10 motivos por los cuales Australia no es para vos. Ya hablamos muchísimo de Australia, de que es un gran país, buena economía, mucha seguridad, muchísimas visas para venir. Pero hay diferentes motivos, como por ejemplo el idioma, las costumbres, la cultura, que podrían hacer que Australia no sea para vos. Todos estos motivos que les vamos a dar no son determinantes para decir, uy no voy a ir a Australia o petesto Australia, sino simplemente son motivos que van a hacer que te deje de gustar tanto. Para tirarles una guía, si solamente 3 no les gusta, no hay drama, van a estar bien en Australia. Si 5 les molestan, es como que empezar a pensarla, si más de 8 de acá de la lista realmente son fundamentales para vos y te molestan, no vengas a Australia. No vengas a Australia porque este país no sería para vos. Todos estos puntos son nuestra opinión y trayéndoles un poco masticado a nosotros nuestra experiencia. No es absolutamente nada que van a encontrar en internet. Y este ranking va a ir del que consideramos el menos importante al más importante y grave de todos. Así que quédese a tu final. Arrancamos mate con la número 14. Eran 10, pero bueno, caíste en la trampa. Auspiciomarketing.com Y ya tenemos sitio web pronobios.com si quieren asesorías para emigrar a estos países. Bueno, pero está bien porque nosotros les decimos en la etapa top 10, pero les traemos 4 más. Así que mejor, no es que les traemos 4 menos. Te estamos dando más contenido. ¿Del que esperabas? Por el mismo precio. Gratis. Idiosincrasia de la sonrisa y la paz. Ay, bueno, gorda, vos tenés un problema con la gente feliz. La idiosincrasia de la sonrisa y la paz. O sea, bye Ezequiel Molina. Totalmente nuestra opinión. No, tuya. Aquí en Australia todo el mundo es feliz. Y créeme que todos, todos andan sorriendo por las calles como esas películas de terror. O sea, andan descalzos, andan felices por lo que sea y no se hacen dramas por nada. Pero esto está bien. Yo no entiendo por qué a vos no te gusta igual. Eso está bien, pero a mí me hace sentir incómodo, por ejemplo, y me hace preguntarme por qué son tan felices. No porque quiera juzgar la felicidad ajena, sino porque veo gente, por ejemplo, trabajando en trabajos que no están tan buenos. Viviendo de cheque a cheque, sin objetivos, sin sueños. Y yo me pongo a pensar, hay algo acá que no concuerda. Está perfecto que seas alegre y estés disfrutando y viviendo tu presente. Pero tampoco podés decir, ah, bueno, yo estoy feliz porque tengo un trabajo en el cual vivo con lo mínimo y me alcanza para, no sé, tomarme una cerveza el fin de semana. Para qué sentido. No es que a Ezequiel le moleste que la gente sea feliz, por las dudas, aclaración. Sino que le molesta esa felicidad dentro de la mediocridad en la que muchos australianos viven. Es como dentro de una burbuja. Bueno, y a Ezequiel también le pone muy incómodo que la gente le sonría en la calle. Sí, la gente te pasa sonrida. Sí, a Ezequiel lo pone muy incómodo. Muy incómodo. A mí me encanta. Australia queda muy lejos del mundo en sí. Es muy caro tomarse un vuelo hasta Argentina o hasta cualquier parte de Latinoamérica. La gente de Latinoamérica no tiene mucho conocimiento de lo que Australia representa o es en sí. Yo le puedo hablar a cualquier latino y escucho hablar de Sydney, de la ópera, de Melbourne un poquito. Pero además de Gold Coast, de Perth, de Cairns, donde vivimos nosotros, yo creo que más de uno no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Y Latinoamérica está influenciada por Estados Unidos, por Europa, por España. Pero no está influenciado por esta parte del mundo que sería Australia. Y literal eso lo ves acá porque vas a encontrar una gastronomía totalmente distinta a la que vos estás acostumbrado. Deportes que nunca viste en tu vida, actividades para hacer que no son comunes en nuestro país y que acá son moneda corriente. Gente rara. También. Estamos en el culo del mundo. Para mí Australia es otro planeta, así. Y parte de que sea otro planeta es porque es muy multicultural, pero no tanto de tu cultura, sino que es un multiculturalismo asiático. No se está riendo. No porque no hayan latinos de este lado del mundo, porque sí los hay, sino porque hay muy muchísimos millones más de asiáticos. Hay más asiáticos en Australia que en Asia. Y eso te vas a dar cuenta no solamente porque ves un montón de asiáticos en la calle, sino porque vas a encontrar un montón de comida asiática, un montón de comercios asiáticos, un montón de costumbres asiáticas. Y si te gusta la cultura asiática, puedes llegar a ser un buen paso para aproximarte a ella, pero si no te va a resultar impactante. Y la frase que se repite mucho en Latinoamérica es como decir, ¡Dala, mierda! Estamos invadidos por los asiáticos, estamos invadidos por los chinos, por los japoneses. Y realmente es un poco así, porque los asiáticos buscaron también muchas oportunidades acá, así como los latinos vienen, e invirtieron por todos lados. El español está olvidado en Australia. No vas a encontrar librerías con libros en español, no vas a encontrar cine en español, ni siquiera la aplicación para ponerte los auriculares y escuchar en español está disponible en Australia. Los menús, obviamente, todo en inglés. Y si tienen otro idioma, es el japonés. Que puede que llegues a encontrar restaurantes de Latinoamérica o de España, pero nosotros encontramos uno de Argentina en Melbourne y la comida era muy diferente a la argentina. Porque está cambiada, porque tiene el toque australiano. No es que esperamos tampoco que Australia tenga argentinidad en sí, pero si vos te vas a Estados Unidos, como por ejemplo a Miami, a Texas, si te vas a Los Ángeles, vas a encontrar tu comunidad argentina, latina y lugares donde se habla español directamente. Y acá no pasa tanto eso. ¡Todo cierra temprano! Bueno, 5 de la tarde hay que cenar, 9 y media cierran las cocinas, los japonés también a las 5 están muertos. Y también cuando salís a bailar acá en Australia, a menos que sea una fiesta latina, termina a las 2, 2 y media de la mañana. Muere todo y es muy gracioso que todo cierra temprano, porque tampoco es que abren a las 7 de la mañana, abren tarde. Tampoco es que madrogan, hay veces que abren a las 11 y se cierran a las 5. Una de las consecuencias de que quede muy lejos de todo el mundo es el cambio horario. Literal, vivimos en el futuro. Estamos un día más que toda Latinoamérica. Y cuando querés hacer videollamadas, hay 12 horas de diferencia. Para hacer llamada con tu familia, para tener reuniones. Cuando es Navidad, Año Nuevo. O sea, ya date por entendido que vas a tener que llamar 12 horas antes y a vos te van a llamar 12 horas después. Pues algo que por ahí, si te gusta mucho ver deporte de Latinoamérica, yo veo partidos de Argentina y me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ver partidos. Y no es lo mismo porque vos no te juntás con tus amigos acá a las 5 de la mañana a ver un River Boca. No se da tanto como en otras partes del mundo donde sí se juntan porque está más cerquita del horario. Esto es muy importante, el acento australiano. Es uno de los acentos más difíciles de entender del mundo. Te hablan de una manera muy cerrada, con palabras muy extrañas que nadie sabe de dónde las sacaron. Y no es que los australianos no sean receptivos, muchos de ellos son muy abiertos y te hablan lentos. Igual así no se les entiende a veces. Pero hay australianos que son como del campo, de lugares muy rurales, de lugares donde se habla con mucho slang y no les entendés. Y yo tenía esta charla con europeos y gente de todo el mundo y me dicen, no, mira, yo vivo hace 5 años acá y no les entiendo todo. Porque no es que el oído se acostumbra, es que esa gente no se quiere hacer tampoco entender de la mejor manera y a uno le termina costando mucho. En mi opinión personal, yo creo que sí les entiendo y los piloteo bastante bien. No te puedo decir que les entiendo el 100% a todo porque sería una mentira. Yo les entiendo el 30 o el 40%. Yo no sé cómo hablo con ellos, la verdad. Me ilumina Dios en ese momento y no sé, me da sabiduría del Espíritu Santo, no sé. No podés venir a romper la ley. Son muy estrictos con todo. A mí me molesta un montón eso. Acá rompes la ley, multa. Por más que sea algo muy tonto, como por ejemplo, dejar una bici atada en algún lugar que no sea para la bici. Yo había dejado la bici atada en otro lugar y me dejaron un cartelito que decía que la próxima vez me iban a multar. No queremos que rompan la ley, pero les queremos decir que por ahí los latinos también queremos como agarrar esos truquitos, esas trampitas. Acá pum, tiran la pierna. Tampoco así. No podés colarte a los trams, multa. No podés estacionar la bici donde no se debe, multa. No andes en contramano en bici, sin casco, multa. Manejas alcoholizado, te quitan el auto, multa, juicio. Una vez estábamos yendo en contramano por una calle de noche, ya no pasaba un auto, yo iba en bici y él iba en skate. Y el policía vino con la camioneta de frente y bajó la ventanilla y nos dijo que íbamos en contramano. O sea, eso en Argentina chupo huevo. Los australianos no saben resolver ningún problema. De la mano con que viven siempre felices y sin problemas, ¿qué pasa si hay un problema en Australia? Como, oh, problema, ¿qué es esto? ¿Cómo se maneja? Se come. Sí, tráeme algún latino que lo resuelva porque yo nunca vi un problema. Hemos tenido problemas en Australia y nos damos cuenta que no están acostumbrados, como que entran en pánico escénico, como que no todos tienen esa sensibilidad para saber cómo afrontarlos. No saben resolverlos, son muy inútiles a ver si un problema, esa es la verdad. Parece que vivieron todas su vida en una cuna de oro, sin problemas, sin frustración, sin estrés, y a la hora de que aparece un problema, ¿no saben qué hacer? Nuestros ejemplos, cuando a mí se me perdió la valija, nadie supo cómo resolverlo. Los planes del celular, de tener que estar llamando todo el tiempo para cambiar dos tonteritas. ¿Cuántos meses estuviste con eso? Estuve como cuatro meses para cambiar un plan de celular para que se den una idea. El tax return, a nosotros nos robaron como dos mil dólares en el tax return por un error de un contador, que si quieren les contamos en otro video. También, o sea, no sé cómo hacerlo, problema del estado, no fue mi culpa. En el trabajo, nuestras managers no saben resolver problemas. Si vos tenés un problema ahí, arreglatelo como Dios te ayude. Ellos te dicen, vos tenés que resolverlo. Sí, se ponen nerviosas cuando uno les comunica, no, tuve este problema, como que, ay, no, no sé qué pasa, no sé qué hacer. Salarios cuidados quiere decir salarios todos al mismo nivel. En Australia existen niveles para salarios, nivel 1, nivel 2, nivel 3. De acuerdo a si vos trabajas en gastronomía, de cocina, en hoteles, en distintos rubros, hay niveles. Y a nosotros nos pasó trabajando en gastronomía, siempre cobrar el mismo nivel, que era casual level 2. Y cobrábamos exactamente, pero exactamente lo mismo, 25, 48 después de taxes. Y estos salarios cuidados quitan la competitividad entre todas las personas, y entre los lugares también, porque si todos los lugares te pagan absolutamente lo mismo, para uno sería lo mismo trabajar en uno o en otro lugar, que por el lado del empleador, a ellos tampoco les importa tenerte o no. No es que ellos están ofreciéndote lo mejor para que vos vayas a trabajar ahí. Es todo lo mismo. Al final en muchos rubros se define en qué lugar te gusta trabajar más, por la gente o por el sistema en sí. Porque cobrar vas a cobrar exactamente lo mismo, y no tenés mucha motivación, como decir ahora me voy para allá, donde capaz que me ofrecen 2 dólares más para pagar, no, porque te van a ofrecer lo mismo. Me voy acá porque ofrecen otra cosa, no, te van a ofrecer exactamente lo mismo. Entonces la pregunta importante sería, ¿tiene micrón de este lugar para trabajar? ¿Me deja cambiarme en el vestuario? ¿Queda cerca o queda lejos? Cosas así. Es medio raro porque en este sistema capitalista donde hay mucha competitividad, que no haya competitividad en lo que a vos te ofrecen, desmotiva al empleado a buscar a dónde trabajar directamente. Lo mejor es cambiarse de rubro porque no te van a pagar mejor, ni siquiera cambiando de estado. Merienda. Por si se dieron cuenta, nosotros ponemos la economía y la comida juntas. Acá en Australia no es que no exista, pero para nosotros la merienda es a las 6, 7 de la tarde. Acá en Australia si querés salir a merendar, tenés que hacerlo hasta las 3 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde cierran todas las cafeterías y después de esa hora se empezó a buscar para cenar. Y si llegas a encontrar algún lugar que esté, den mi café esa hora, te van a mirar con una cara de culo porque voy a preparar café después de hora. ¿Y qué es lo que termina pasando? Vos salís diciendo, bueno, vamos a comer unas facturitas, vamos a comer una media luna, tomar un café a las 5, 6 de la tarde. Imposible, hermano. Vas a terminar tomando vino y comiendo queso. Eso es lo que nos pasó a nosotros muchísimas veces. Poca ambición. No queremos ser malas personas ni discriminadores con esto, pero después de más de un año viviendo en Australia, nos dimos cuenta que los australianos son muy poco ambiciosos. Son personas muy básicas en cuanto a los sueños, en cuanto a las ambiciones, en cuanto a los proyectos. No vas a encontrar a mucha gente que te diga, no, mi sueño es ser artista y dirigir una película y ser deportista y hacer, no sé, algo que trasciende en el mundo. No quiere decir que acá en Australia no haya gente que ponga un montón de plata y cree castillos y haga un montón de empresas re mil zarpadas y cumpla sueños si la hay. A nosotros no nos tocó encontrar mucho y nosotros nos relacionamos con mucha gente que sea de 15, 20 años, 25, 30 y que vos veas que estos chicos te digan, no, mi sueño es viajar por Latinoamérica, es descubrir Europa para ver qué hay. También me encantaría viajar por todo el mundo, pero yo tengo un sueño que va más allá de conocer otros países. Si estás en Australia, naciste en un país que te da todas las posibilidades para que crezcas económicamente, para que crezcas en tus talentos, en tus ambiciones, explota eso. No está mal que un australiano diga, mi sueño es conocer Latinoamérica, mi sueño es conocer Europa, ir a viajar y descubrir el mundo. No, está bien, pero si estás en un país que te da todas las posibilidades, tenés que trascender y tenés que dejar tu huella. Ellos no lo aprovechan. La ilusión de que en Australia se gana bien. Eso es mentira. Les cuento una historia. Yo estaba en el restaurante trabajando, la señora me pide la cuenta, le llevo la cuenta y nosotros tenemos la maquinita para que ellos paguen y decidan poner tips o no dejar tips. Y me dice la vieja, ¿cuánto cobras? Y le digo lo mínimo, 25 dólares, porque es 25 dólares después de taxes. Y me dice, Ah, bueno, aquí en Australia no necesitas tips. Y me hace así como... Y le digo, eso no es verdad. Y no me dijo nada. Y dijo como... Y obviamente puso no tips. La ilusión de que en Australia se gana bien es muy general y no es así. En Australia sí podés ganar buen dinero y vivir bien. Nosotros no vivimos mal con el salario que tenemos. Es más, suscríbanse porque en el próximo video vamos a traer un día a día nuestro mostrándoles cómo es nuestro estilo de vida, cuánto ganamos, en qué gastamos y qué hacemos todo el tiempo. La realidad es que en una mala industria podés ganar 4.000 dólares al mes. Lo cual uno dirá, oh, sí, mucho llevo más que en Nueva Zelanda, que en la mayoría de países de Europa, que en Latinoamérica, sí está bien, pero si uno se pone a pasarlo a dólares americanos, que es la moneda que reina hoy en día en el mundo, nosotros cobraríamos más o menos 32.000 dólares al año. Lo cual no es como... Oh, muchísimo comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos, haciendo los mismos trabajos, podrías ganar incluso hasta 60.000 dólares del año. A comparación con el mundo, si nosotros agarramos los dólares australianos y tuviéramos que salir al mundo, no tenemos un sueldazo. Nos alcanza para vivir tranquilamente, pero no es que, ah, bueno, con el salario mínimo nos hacemos ricos porque está muy distante de la realidad. La falta de honestidad con el dinero. Para nosotros, ese es el peor punto que nos tocó vivir en Australia. Hace unos cuantos meses, acá hubo un ciclón y en el restaurante donde trabajamos mandaron un mensaje por el grupo diciendo, chicos, ¿quién puede venir a ayudar a guardar todas las cosas adentro y, bueno, mesas, sillas, absolutamente todo? Y cuando llegaron al lugar, les dijeron que no era pago porque ellos habían puesto en el grupo si podían ir a ayudar. Y como ellos usaron la palabra ayudar, los managers daban por hecho que todos habían entendido que era ayuda, o sea que no era pago. Literalmente se manejan de esa manera. Y también se hacen muchísimas veces reuniones de staff para enseñar el sistema, para enseñar esto y lo otro y no las pagan y vos estás diciendo, estás jugando con mi tiempo. Acá en un restaurante, por ejemplo, te dicen, anda a mopiar el baño, anda a sacarle el chicle de las mesas, anda a hacer un montón de boludeces y nunca te dan ni un peso más. Es como suponen que te van a pagar exactamente lo mismo por todo el trabajo que vos tengas que hacer. Y donde se grafica todo, toda la falta de honestidad es en el sobre de los tips. Si trabajas en alguna industria que recibe propina, muy posiblemente te den uno de estos con tu nombre así escrito, todo muy bonito. Pero vos abrís esto y no hay ningún detalle, no hay ninguna factura, comprobante que diga simplemente como toma ese aquí de tus tips de la semana. Yo estaba esperando 500 dólares, 150. ¿Y de dónde sale esto? ¿Cómo me justificaste que yo gané esto? Es como si se manejan así. No es que te dan a vos un resumen, no es que te dan un a ojo, un resumen que diga lunes, martes y miércoles ganaste tanto y después del porcentaje te queda tanto. No, o sea, no hay nada de eso. Si vos no llevas la cuenta, nadie, pero nadie va a respetar tu dinero. Y una anécdota que ya conté en el video de la comparación entre Estados Unidos y Australia en el dinero, también en una entrevista de trabajo yo le pregunto cuánto voy a ganar exactamente yo quiero hacer un número y saber para el fin de mes cuánto dinero voy a tener en cuenta. Mi hermano ya me dijo No, puedo ganar bien. Y bueno, ¿cuánto gano? Ya te voy a averiguar, me dice. Lo único que tienes que saber. ¡Eso se fue la mierda! Seguramente en muchas casas pasaba eso de que no hablar de dinero es mala palabra. Bueno, los observers más o menos se manejan así. Y si bien es cierto que hay muchísimo dinero, el hecho de que acá sean tan felices y tranquilos y que vengan alguien disruptivo como nosotros que queremos quilombo, barbo, dinero. Tenemos que trabajar por platanista trabajando por pasión, esto es trabajo de mierda con las pistas que tenemos. Por ahí choca mucho que no se manejen bien con el dinero. Pero ustedes ya saben porque nosotros seguimos viviendo acá y vamos a seguir viviendo por un largo tiempo que recomendamos este país para vivir de los mejores países del mundo. Si necesitan nuestra ayuda tienen nuestro sitio web, nos mandan un mensaje, nos mandan una señal de humo, lo que tengan a mano. Palombo, mensajero, lo que quieran que nosotros recibimos. Muchísimas gracias por seguir estando de ese lado. Déjenos en los comentarios si alguno de estos factores les molesta, si llegan a ser 3, 5, 8, ninguno. Y nos vemos en el próximo video donde les mostraremos pronobios al desnudo como es nuestra vida aquí en Australia. ¡Hasta la próxima! Ya estoy haciendo publicidad para lo que tiene.